Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues de nueva cuenta aquí en el programa de Aquí y Ahora con Tony Rueda y te doy la más cordial bienvenida a esta edición de este día. Y bueno, pues te quiero platicar un poquito de lo que vamos a hablar hoy, ¿sí? Es Reconociendo a mis ancestros. Y bueno, pues está con nosotros una invitada muy especial, aparte de ser una gran, híjole, es una gran maestra, porque ella es psicóloga de profesión, tanatóloga, ha tomado maestrías de tanatóloga y de constelaciones familiares. Desde hace varios años se dedica a la meditación, da meditaciones en el canal de One Chantico y desde el 2009, entonces estamos con una maestra que inspira. Es una maestra espiritual independiente y su trabajo es espectacular y yo ya la he visto porque hemos trabajado con ella karmas y todas estas cosas. Y bueno, pues yo te puedo decir que ella trabaja mucho con la apertura de conciencia, con este despertar de conciencia y ha tenido en su camino pues muchos maestros y entre los últimos maestros que tiene, al igual que yo, es el maestro Tony Epstein, que con él también es una apertura mucho más profundo al despertar, ¿verdad? Mucho más profundo. Y bueno, pues la tenemos aquí. Ceci, gracias por aceptar la invitación. Me da mucho gusto que estés con nosotros y con toda la gente que te va a conocer y que ya te conoce, pero que bueno, que ahora en el programa de aquí y ahora, después de hace muchos meses que lo habíamos estado planeando, bueno, se llegó el día. Así que, pues, ¿qué te puedo decir? Gracias, gracias, gracias. Y aquí la pregunta obligada, mi querida Ceci, del programa es ¿cuál es tu aquí y tu ahora? Mi aquí y mi ahora es estar muy feliz, muy contenta de estar contigo compartiendo con este público hermoso y, pues, la agradecida soy yo por permitirme estar aquí contigo, por permitirme compartir un poquito y, pues, mi aquí y mi ahora es estar contigo feliz. Sí, súper, 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 muchas gracias. Fíjate, ahorita esta parte de los ancestros que ahorita está muy, yo creo que ahorita más que nunca está más, como más, mucha gente está queriendo trabajar con los ancestros. ¿Por qué? Porque, bueno, pues, venimos cargando muchas cosas de siete generaciones atrás y el que nosotros trabajemos con ellos y todo esto es, 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 es como empezar a sanar, limpiar, fluir y también cortar para nuestras próximas descendencias, ¿no? Y creo que es un trabajo muy hermoso si el ser humano nos dedicamos o nos proponemos a hacer esto. De verdad que creo que entramos en esa comprensión, en comprensión a nuestros ancestros. Sí, así como lo dices, es como, como muy motivadora ahorita de que ya queremos salir de, del sufrimiento, ya queremos salir como de, de todo, de todo lo que llamamos como karma, a veces, de todos esos lazos que no entendemos como por qué están pasando, pero que seguimos cargando culpas, seguimos cargando obstáculos, muchas cosas que no entendemos por qué. Y yo creo que hablar de los ancestros es un tema muy, muy amoroso. Muy. Muy amoroso porque es reconocer nuestras raíces y que también en algunas ocasiones hemos lastimado mucho la imagen ancestral. Sí. Hemos golpeado mucho esa parte de sentirnos humillados, de sentirnos malqueridos. Y a veces pensamos que es porque nuestros ancestros vivieron como situaciones muy difíciles, muy fuertes y a veces malamente podemos decir es que como probablemente mi abuela fue esclava o mi abuela fue a lo mejor alguna ladrona o fue lo que haya sido, yo estoy pasando como este proceso de karma, ¿no? Y es como muy fuerte, es muy terrible. Sí. Porque nos olvidamos de todo el proceso que ellos hicieron para que nosotros estemos aquí. A veces los juzgamos más de lo que realmente nosotros somos también responsables. Claro, por supuesto. Y justo por eso yo sí siento que hablar de los ancestros es un tema bien delicado, bien hermoso y al mismo tiempo muy amoroso. Porque es echar una mirada atrás. Sí. Y ver qué hubo con mi abuela, por ejemplo, que si yo estoy pasando probablemente un obstáculo de trabajo, de repente volteó hacia atrás y dijo, mi abuela vivió en 1930, ¿no? Mi bisabuela en 1800. Y yo tengo ahorita una posibilidad de abrirme camino. Pero ellas, mi bisabuela no podía ni votar, ni siquiera había derecho al voto en la mujer. No, no, podía alcanzar 14 años, 15 años, casarse. Sí. Tener un marido próspero, si bien le iba. Y ya, criar hijos, ¿no? Esa era como la realización de la mujer hace 100 años, hace 200 años. Sí. Y cada vez que miramos más hacia atrás, es más fuerte la historia de los ancestros. Sí. Y cuando yo me quejo ahorita de que no encuentro un trabajo, de que no puedo encontrar una pareja ideal, de que el hijo ya tiene adicciones, y de repente digo yo, es que seguramente alguna ancestra mía tomó una situación tan difícil y me la heredó a mí. Y traigo cargando como ese karma para que yo lo purifique. Y yo pueda abrirle camino a los que me sellan, ¿no? Ajá. Y creo que ahí estamos como lastimando mucho la imagen. Sí. De hecho, la palabra ancestral o ancestros ha sido como un tabú, ¿no? Que yo creo que apenas hace unos, no sé, unos 3, 4, 5 años empezó a tener como, como que le empezamos a dar el valor. Al menos yo, 5, 6 años atrás, empecé como a entender que era, me llamó mucho la atención, pero de por sí la palabra ancestral es como fuerte, es como un tabú, es como no te acerques a ese espacio porque algo va a suceder, ¿no? Y como tú dices, no sabemos la historia, no sabemos nuestro árbol genealógico, al menos yo no lo sé completo. Si acaso sé los nombres de mis abuelos paternos, digo maternos, de mis abuelos paternos, creo que nada más de la abuela, y es todo, ¿no? De mi bisabuela, ¿no? Porque como que en la casa nunca se acostumbra a hablar de ellos, ¿sabes? Entonces, bueno, pues es algo que a mí en el principio me hacía ruido, me daba como temor hablar de ellos, sentía que era como, no, creo que no te metas ahí porque algo, algo va a pasar. Pero después, escuchando, leyendo, etcétera, etcétera, pues fui comprendiendo, por eso la palabra de comprendiendo a mis ancestros es una palabra súper bonita, creo que la aterrizaste muy bien porque justo vamos a entrar a esa comprensión, ¿no? Sí, más que juzgar, más que lacerar la imagen, es como más amoroso, es comprender del por qué yo aquí y ahora estoy pasando procesos que yo no comprendo, pero sé que hay un antecedente, y ese antecedente es una historia de todos los que están atrás de mí, de mi abuelo, de mi mamá, de mi abuela, de mi bisabuela y para atrás. Y que hoy me doy cuenta que ellas no tuvieron oportunidad de abrirse camino porque la conciencia de la historia, la conciencia del momento no lo permitía, que también eso hay que checarlo. A veces podemos decir, ¿cómo es posible que mi abuela se dejaba golpear y se dejaba abusar del marido y nunca hizo nada y tuvo 10 hijos, ¿no? Bueno, pues sí, pero la conciencia de la época era otra. La conciencia de la época era la mujer nació para tener hijos y para atender a un hombre, y eso era bien visto, y así se manejaba, entonces la abuela no podía hacer más. La abuela pudo haber muerto con muchos resentimientos porque acordemos que hace 200 años la mujer no tenía tanta voz, no tenía tanta credibilidad. No estaba validada como tal. Al contrario, es vieja, ¿no? Es vieja y que se calle, ¿no? Exacto. Y esa parte donde nuestras abuelas puede ser que hayan trascendido con un sentimiento de impotencia y de frustración, pues se queda ahí encriptado y pasa a la siguiente generación. Y si esa generación no lo puede disolver o trascender, se va a seguir representando esa información genética de la abuela a través de los que siguen, hasta que llegamos nosotras, que ya tenemos todas las herramientas espirituales, herramientas psicológicas, ya vamos a la escuela, ya podemos votar, ya podemos ir a marchar al sol, ya podemos levantar la voz, ya podemos levantar la voz, llega esa información hacia nosotros, y resulta que si la abuela, alguna de mis abuelas, bisabuela, tatarabuela, para atrás, alguna a lo mejor fue humillada o fue muy lastimada emocionalmente por alguien y llegamos a nosotros esa información y tenemos que, en honor a la abuela, tenemos que romper ese patrón. Pasamos una experiencia no igual, jamás la podríamos pasar igual, por la conciencia es otra, pero pasamos una situación difícil con que alguien nos puede humillar, ofender, etc. Nosotros ya nos podemos mover, ellas no podían, y aquí el detalle está, porque para qué me está, no es por qué me está pasando esto a mí, es para qué me está pasando, qué es lo que yo tengo que aprender, qué, para qué tengo que trascender esta historia, de quién es esta historia que no me corresponde, pero la estoy viviendo, y si yo ya no voy a investigar si fue mi mamá, mi abuela, mi bisabuelo, o sea, alguien de allá atrás pasó una situación complicada y yo ahorita estoy en este momento, en esta historia, para romper ese patrón, y en honor a mi abuela, empiezo a buscar ayuda, empiezo a buscar ayuda desde psicológica, espiritual, meditación, la que sea, pero para romper con ese lazo, ese sentirme disminuida, ese sentirme lastimada, y ya no importa quién de atrás fue, lo importante es que si yo lo estoy viviendo, yo lo estoy sintiendo, yo lo puedo trascender con todas las herramientas que hay, y me surge esa compasión por todas las que no lo pudieron hacer porque vivieron en otro tiempo. Exacto. Incluso estás limpiando a tu mamá, a tu propia abuela, a tu propia bisabuela, tatarabuela, tetabuela, ¿no? Y es más hermoso todavía. Mucho más. Eso es fuerte, pero es más hermoso porque se rompe el patrón y resulta que ahora mis nietos, mis bisnietos ya no van a tener esa programación porque ya se aprendió, ya se trascendió. Ellos vivirán otras. Claro, claro. Y de hecho, hoy nosotros somos su ancestra. Claro. O su ancestro, ¿no? Entonces, de nosotros depende que ellos evolucionen de diferente forma con todo este razonamiento, obviamente avisándoles. Creo que yo, a mi hija sí le he comentado, también a mi hijo, que estoy trabajando con toda esta parte ancestral y por eso, todo lo de unos años para acá, me he metido mucho en la lectura, he metido mucho en el proceso de tetahilin, que también va para lo mismo. Y yo creo que todas las corrientes ahorita están justo para darnos información de este tipo y poder entrar en amor y comprender sin juicio, ¿no? Ya lo que hicieron, lo hicieron. Ya lo que pasó, pasó, se hicieron cosas súper bonitas, las hicieron profundamente desde su amor, seguramente, desde el lugar donde estaban posesionadas y hasta donde se les permitía. pero también el proceso de, como bien decías, tal vez se fueron con resentimiento, con rencor, con no hablar, con desamor, con muchas cosas que hoy se le llama violencia, ¿no? Y antes no existía la palabra violencia, era, eres mujer y ahí estás para esto, sabían muy bien su lugar y su papel. Así es. ¿No? Entonces, hoy en la actualidad es otra cosa. Sí, se ve muy bien su papel en la época. Es claro, en ese momento. Ahorita está de este tiempo cuando vemos a alguien que no puede trascender esa violencia, ¿no? Puede ser una mujer muy exitosa afuera, un hombre súper exitoso, pero cerrando la puerta de casa la historia es otra. Claro, claro. Y que hay violencia familiar y que hay todo. Y yo he conocido mujeres abogadas que yo me quedo como súper sorprendida porque mujeres abogadas en donde sufren violencia familiar, ¿no? El marido las golpea o las hace destrozos. Y yo digo, el conocimiento intelectual lo tienen. Sí. Entonces, ¿qué está pasando ahí? O sea, ¿qué está ocurriendo que ellas no están logrando como trascender si el conocimiento intelectual lo tienen? Si en casa me decía la mamá de una de ellas, Ceci, es que en la casa nosotros nunca le pegamos. Fue la niña de nuestros ojos. Es hija única. Como por qué se deja que ese hombre la maltrate, la humille. La violente, la maltrate. Y ahí es cuando yo pienso, pues sí tiene razón su mamá. Ella no fue programada para ser lastimada. Entonces, ¿de quién está viviendo la historia? ¿Qué abuela se está mostrando, qué abuela está mandando la información de querer seguir viviendo a través de ella? Pero está, esa información está ahí para atenderse, para que eso se resuelva, para que se ponga un freno. Exacto. Y es cuando empezamos a hacer ese trabajo maravilloso de ver hacia adentro, de ver el linaje y ya no importa cuál fue la abuela, lo importante es que sé que hubo una abuela que trascendió, que fue lastimada, que fue humillada, que fue terrible su historia y que ahora yo estoy para poner un alto y darme a respetar. En el nombre de mi abuela, en el nombre de todas mis abuelas lastimadas, yo ahora saco la cara y ahora saco el poder y el valor que tengo para poner un alto en la violencia y ahí nos damos cuenta que no tiene nada que ver el que ya estudié y soy abogada y soy psicóloga y ahora soy defiendo los derechos humanos pero en la casa te pegan. Exacto. Pero en la casa el marido se te queda mirando y te quedas callado. Sí. Entonces eso es fuertísimo cuando la mirada de alguien que tú sientes que tiene más poder que tú te puede hacer que te regreses a cambiar. Sí. Y acabas de mencionar algo de tiene más poder que tú y eso también es como entrar en esta parte del despertar de conciencia y lo hemos hablado en muchos lugares a quién le entregamos el poder ¿cómo es que entregamos ese poder a ese formato de violencia de control de manipulación y todo por tal vez por inconscientemente porque no me lastimen por quedarme callada o porque si hablo yo sé que va a haber aquí una guerra un conflicto entonces mejor no me arriesgo y creo que levantar la voz no es ponerte complicada no es ponerte violenta alzar la voz es decir me siento me siento muy lastimada por tus acciones solo te pido respeto solo te pido que platiquemos solo te pido que hoy continuemos un camino diferente pero pero sabes yo me doy cuenta que yo sí tengo una amiga por ahí que por llevar la fiesta en paz en su familia ella se ha dejado violentar por uno por su por su pareja pero hasta por sus hijos ¿no? porque siguen un patrón como del papá como del macho alfa como de ¿sí? y los hombres todavía no sé creo que también ya se están estructurando todas estas cosas pero no sé si tú tengas la misma concepción que yo pero a los hombres todavía les hace mucha falta transitar por ahí ¿no? comprender y decir y ser compasivos y ser amorosos porque aprendieron desde el amor cuando fueron recibidos en este mundo vinieron desde el amor ¿no? ya el detalle de la vida pues ya fue otro por acciones circunstancias hechos lo que haya sido pero siempre fueron recibidos por amor con el amor y por amor así es ese punto es muy importante porque al final ¿quién educa a los hombres? las mamás las mujeres educamos a los hijos y cuando nosotros nos damos cuenta que hay hijos adultos ya que fueron hijos bebés un día muy violentos con las mujeres y no solo con las mujeres con el entorno en general es porque nos damos cuenta que en casa hubo mucha violencia y que esa violencia que se vivió en casa ahora se está proyectando porque en casa el papá les hizo entender que es más fuerte el que golpea el que grita el que disminuye al otro sí desde los mensajes que escucharon desde chicos defiéndete te golpea golpea esa parte que es muy destructiva y cuando nos damos cuenta que todavía hay muchas personas que no han logrado darse su lugar no es darse su lugar no es una palabra terrible es ponerse en su lugar que no es lo mismo ponerse en su lugar ocupar su lugar tomar su lugar y cuando yo pongo límites no soy violenta yo estoy ocupando mi lugar cuando pongo límites el poner límites es amor sí es amor porque es poner un freno a la violencia el ponerme en mi lugar es decir yo aquí soy la amiga no soy otra cosa más que tu amiga y ocupo ese lugar de tu amiga yo soy el esposo ocupo el lugar de la esposa yo soy tu mamá y te aclimatas porque aquí tenga yo noventa años o cien o cincuenta yo sigo mandando siempre vas a ser el más pequeño yo siempre voy a ser tu mamá el ponerse en su lugar es amoroso para los hijos jamás es violencia violencia es permitir que un hijo me pueda ofender humillar lastimar con desaires porque ya no estoy en mi lugar en el lugar de quien estoy en el lugar de su igual en la vida podré ser su igual de mi nunca en el lugar de su amiga nunca voy a ser su amiga el ponerme en mi lugar y poner límites eso es amoroso eso es enseñarle el amor no hay otra forma más que darte cuenta de ser conciencia qué rol estás jugando qué rol estás tomando para poner orden y así como nuestras abuelas todos nuestros ancestros que no pudieron poner orden porque la conciencia de la época no lo permitía y ahí vemos a todas por ejemplo como un ejemplo todas las mártires porque las mataron porque las sacrificaron por decir lo que pensaban por querer defender sus ideales y a todas las mártires las han asesinado desde vírgenes hasta mujeres que han luchado socialmente mujeres que han luchado por la independencia de su país mujeres que han luchado por su fe o sea el hecho de expresar lo que ellas sentían en una época donde el machismo era pues el que ordenaba claro pues fueron mujeres que no llegaron a un yo no diría que a un final feliz porque yo creo que cuando la gente trasciende con sus ideales con su fe inquebrantable yo sí creo que se va a la gloria por supuesto y además sabes que tal vez no sé voy a decir algo que a lo mejor no resuena tan padre pero tomaron el lugar que en ese momento ya estaba destinado que tomaran justo para hoy estar como estamos las mujeres de hecho ellas son las que abrieron camino ellas fueron las que empezaron a abrir como los surcos para que nosotras estemos hoy aquí platicando para que hoy tú puedas tener un foro para que puedas tener tus invitados y nadie te juzgue ellas fueron las que abrieron esos surcos las que abrieron ese hicieron ese parte aguas en la en la historia así es y en honor a todas ellas que son nuestras ancestras sí es que nosotras tenemos como el deber la responsabilidad de seguir avanzando en honor a ellas en que a lo mejor yo creo que como todos tenemos la información de todos porque todos somos una unidad todos somos y todos tenemos la información toditita del universo yo estoy segura que si le rascamos todos hemos tenido ancestros prostitutas ladrones agiotistas o sea de todo así como iluminados también exacto sí y que siempre que se deja ver por ahí como un rasgo de carencia y digo a ver como porque yo he hecho todo bien entonces porque no checa sí y podemos regresar allá sí pero o sea es que esto de lo que a veces es un trabajo muy profundo y no de un día ni de dos puede llevarte años el punto es que empieces a comprender a todo tu linaje incluyendo el linaje masculino ¿no? porque no nada más se trata del femenino tenemos un lado masculino un lado el yin yang el lado masculino el lado femenino y creo que cuando nosotros empezamos a interesarnos por conocer todo esto ya estamos haciendo un trabajo ya estamos fluyendo ya estamos entendiendo y comprendiendo pero aparte ya estamos tomando ese lugar que de alguna forma ya nos habían dicho tú vas para allá ¿no? y como bien dices todos somos uno y todos estamos interactuando por redes por códigos por energía por todo esto entonces yo digo que el mundo entero es nuestro ancestral claro es la conciencia del universo exacto es la conciencia del universo la conciencia de la tierra la conciencia de la humanidad completa yo llevo muchos años trabajando este tema de los ancestros pero me quedó clarísimo cuando viajé a Denver con Donnie Epstein y empezó a hablar de las líneas del tiempo y empezó a hablar de esas líneas del tiempo donde ve al futuro proyéctate y y me hizo tanto, tanto, tanto sentido porque dije claro la línea del tiempo es atrás adelante o sea no hay como un tiempo de una fecha a una hora todo es lo mismo y si todos mis ancestros vivieron historias muy dramáticas en esta línea del tiempo yo voy por ellos y en esta línea del tiempo yo puedo crear un futuro diferente yo puedo visualizar a mis ancestros felices a mis ancestros donde mis abuelas lastimadas hoy en día son felices y eso me va a proyectar a mí en esa información me veo que me va a proyectar paz claro me va a proyectar felicidad me va a proyectar que yo no le debo nada a nadie que la deuda kármica está saldada porque yo estoy creando un futuro donde ellos están integrados cuando fui con Don Ibsen me hizo tanto sentido el darme cuenta que la paz el amor no están allá afuera están aquí están dentro aquí están ajá aquí están dentro y que esa información está polulando por todo el ambiente y que es lo que yo creo con mis pensamientos y que es lo que yo creo con mis actitudes y que es lo que yo creo cada vez que volteo a verme hacia adentro y me doy cuenta que no soy única que hay un chorro de elementos conmigo que me están ayudando y están enfocándome para que yo sea la diferencia la diferencia no solo en la familia sino la diferencia en los ancestros y que yo vaya jalando ahora ¿te acuerdas? eso es hermoso sí y sabes que algo que me encanta y que hoy desde que estoy también entrando en las sesiones con Don y cuando da clases en Facebook y esto una frase y creo que la puse ahorita también en el festival una frase que nos dice reclama lo más digno y lo más extraordinario para ti y para toda la humanidad a eso se refiere con visualizar a todos visualiciámonos todos incluso a los ancestros en ese allá en ese futuro maravilloso extraordinario porque no hay forma de que suceda de otra cosa pero sí depende mucho de nosotros de la energía que le pongamos ahí de de fluir y de decir ok aceptar reconocer que el trabajo apenas está empezando no y que el trabajo es maravilloso porque ahora tenemos una responsabilidad gigante porque debemos dejar un legado a nuestros nietos a nuestros hijos a nuestros nietos porque nosotros empezamos en ese patrón en ese nuevo patrón de conciencia y debemos de ser muy responsables que es lo que vamos a dejar si vamos a dejar temas de resentimiento por ejemplo yo hoy en día estoy todavía muy peleada con que la gente no haga testamento con que la gente no resuelva a las cosas antes de trascender es horrible porque se dejan problemas o sea que la gente no especifique ya me voy pero se queda tanto a nombre de tanto o en beneficencia o como sea pero si no lo deja bien claro lo que se quedan son problemas y son resentimientos y son pleitos pleitos ya mal sanos claro por supuesto eso es terrible ya que nosotros estamos en esta conciencia que vamos a dejar como lo vamos a dejar si en orden en amor o vamos a dejar pendientes para que ellos resuelvan el trabajo es grande si muy grande muy grande y no nada más con cuestión del testamento sabes creo que también es mucho cuestión de creo que los padres los abuelos la familia trabaja mucho en que ocupemos nuestro lugar cada quien pero también mucho la parte de que se ha creado dentro del núcleo familiar división el consentido la consentida si y también eso creo que es un rollo de paradigmas de que es que tienes tus consentidos y los demás no estamos y también hay un rollo así energético muy fuerte en donde también se provocan conflictos pero que tal si hablamos y decir la verdad no o sea yo a mis hijos les digo yo me 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 relaciono con mi hijo Sebastián porque puedo negociar con él muchas cosas porque entramos en una como en una tarima de me escucha lo escucho hacemos un análisis y tenemos como un resumen bien padre aún en las cosas donde no estamos de acuerdo y con mi hija Jimena es estamos como muy iguales a veces entonces a veces si hay un poco de conflicto pero al final creo que las dos trabajamos de forma independiente y al final ese acercamiento esa cosa es también de comprender y también es mucho de la personalidad que nos hemos formado como personas como seres humanos ¿no? y es muy respetable pero ¿sabes qué? creo que una de mis más grandes maestras es mi hija ¿por qué? porque me dicen las cosas puntuales no me no me permite que yo me como que yo me salga del huacal porque me vuelvo a meter ¿no? y por eso es que me gustan las dos personalidades porque como que con uno platico como muy flexible como que no le adorno las palabras y con mi hija como que trato de adornarlas para quedar bien con ella y me doy cuenta ¿sí? y cuando ella me dice no, no, no no va por ahí esa energía y esa ese regalo que me da hoy lo he tomado mucho en cuenta pero yo creo que yo creo que ha sido al al desarrollo de la vida ¿no? claro y es por eso hablo también de personalidades que que también esas personalidades cuando no están como muy afines también se quedan como conflictuadas tú te vas y les dices por favor prométanme que se van a llevar bien y que se van a hablar y que no sé qué y ya te mueres pues obviamente ya no sabes o no sé si sabes pero 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 sigue eso entonces como como yo sí les digo es que contigo me llevo así contigo me llevo así pero los dos son los más grandes amores de mi vida los dos milagros más importantes y aún aunque hubo otro otro hermanito que no está en este momento también yo les he dicho ocupa tu lugar porque tú Jimena es la segunda y Sebastián es el tercero y es que hablar de esto también es importante ¿no? no pues es hermoso porque es reconocer reconocer la vida exacto reconocer la vida y también reconocer que cada quien tiene un lugar y que la gente que no logró ver la luz del día como los bebés que trascendieron al nacer o que se fueron muy chiquitos claro que ellos tienen un lugar no solo en nuestro corazón en el universo parte de la energía del universo y que ellos vinieron a darnos una lección para valorar la vida pero al final cumplieron como ese cometido y trascendieron a otra esfera a otra esfera de luz exacto y yo creo que también tiene mucho que ver el hecho de que a veces no aceptamos el lugar que nos tocó y que las mamás los papás yo estoy segura que todas las mamás quieren a sus hijos sí incluso las personas que dan en adopción a sus niños yo sí creo que los dan por amor porque cuando reconocen que no son capaces de dar amor porque no lo tienen porque van a dar más carencias o más penurias que beneficios yo creo que es una decisión también bien difícil súper fuerte dar un hijo en adopción pero cuando reconoces que se hizo en amor no tienes palabras para agradecerlo es algo bien digno de mencionar porque a veces se juzga mucho a las gentes que dan a sus niños en adopción y creo que es el acto de amor más grande que hay el reconocer yo no puedo darte lo mejor terrenalmente ya te di el regalo más grande que pudo que fue la vida el económico no me alcanza exacto y es aquí también esa parte y fíjate que tocas algo muy importante porque yo soy hija adoptiva justo mi mami me dio la adopción con una de sus primas hermanas justo porque no podía solventar mi educación los gastos etcétera 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 y ella me cuenta yo siempre estuve enterada de que era hija adoptiva de mi tía pero ella me lo cuenta con un primero me lo contó como híjole creo que después de que te diga esto ya no me vas a querer y me acuerdo que cuando me lo comentó y dije wow hoy te admiro todavía más porque tuviste ese valor y me dejaste en casa en donde sabes que yo iba a tener alimento digo comida sustento ropa educación una formación y eso yo lo valoré más claro y creo que la amé todavía más ay yo voy a llorar no está bien porque estás reconociendo ese amor claro y siempre se lo dije ¿sabes? y me acuerdo que una de mis amigas dice pero ¿por qué? ¿y por qué con tu tía que te maltratan? dije a ver nada tiene que ver me está educando tal vez me está corrigiendo tú lo ves de otra forma porque no vives aquí y obviamente sí yo fui una niña súper obediente ya cuando me rebelé pues ya fue otra cosa ¿no? pero ya me rebelé como a los 23 25 años cuando yo dije ya me voy de esta casa le voy a ir y no sé qué y demás pero pero eso es un acto de amor bien bonito y que mamá al contrario cuando vio que la abracé le dije de verdad gracias porque hoy soy lo que soy por ti por mi papá y también soy lo que soy también por mi tía que se preocupó y también que gente dice me hago cargo de una niña o de un niño ¿no? también eso es mucho amor eso es mucho amor mucho amor y esa parte uno tiene que estar muy consciente de la gratitud mucho y hoy en día yo sí creo el mayor regalo que y que tuvieron nuestros padres fue el darnos el don de vida de lo demás la vida se encarga de acomodarnos y esa gratitud hacia los padres que tiene que ver todo con los ancestros es bien importante reconocerla porque ancestralmente hoy en día hay gente que puede que no encuentre su lugar que siente que no cabe en algún lado que siente como extraño en su propia familia y no sabemos si hay una ancestra que fue adoptada y nunca le dijeron y que la información del campo sabía que no correspondía a esa familia pero ahí dentro el alma sabe que no está como en el lugar biológico si en el lugar de corazón pero no en el biológico y puede la persona hoy en día sentirse yo tengo mis dos papás mi familia bien pero siento que no soy de aquí qué ancestras está comunicando a quién no reconocieron a quién no volvieron a ver a qué abuela no reconocieron ese acto de amor que hizo el dar el darle la oportunidad a alguien de vivir la maternidad porque a lo mejor ese alguien no lograba tener hijos de manera natural y el que le hayan dado esa oportunidad es hermoso y sin embargo la boda la pudo haber sido muy juzgada muy castigado y yo creo que eso es importante saberlo el que ya no debe de haber secretos porque los secretos son lo que más dañan el sistema familiar y son esos secretos la energía que más nos mete en conflicto porque no sabemos de dónde viene exacto no sabemos que hay cuando ya sabes que fuiste adoptada y tú ok a lo mejor no me voy a sentir bien en algún lugar pero sé que estoy y sé que vengo porque puedo y me abro camino claro o sea un día mamá fue tan honesta y tan íntegra que dijo no puedo no puedo porque no es lo mismo la conciencia de hoy en día que en 1930 claro es otra historia totalmente una madre soltera en 1930 o sea era condenada a no volver a casarse era condenada a mucho juicio a nombrarla de muchas formas pues yo no puedo creer que todavía me acuerdo mi abuela yo la escuchaba cuando alguna de sus hombres alguien estaba embarazada y decía es que fracaso es que ya tuvo su primer fracaso yo era niña yo decía como fracaso o decían cuando estaba embarazada es que está enferma o sea como esos se va a aliviar esa parte de esos adjetivos que hoy en día no los entiendes y si es un fracaso se acabó su empresa por ejemplo o el que fracasó pero ya no ves el embarazo como un fracaso hoy tenemos la libertad de decir me quiero embarazar y de este y si no se puede me voy al banco de inseminación pero yo quiero uno de estas características hoy en día se tiene esa posibilidad en 1930 1930 para atrás 1950 para atrás o sea y en esa parte ahorita que tocas el punto de inseminación obviamente hay más ancestros claro no por supuesto que se suman claro y que nunca vas a saber su historia porque ni siquiera conoces pues ahora sí que los espermas no sabes ni qué historia tienen ni qué genética tienen ni nada bueno eso es a un nivel muy lineal a un nivel muy mental pero es importante tocar por ejemplo la mente dice y sabrá Dios ¿no? sabrá Dios de dónde viene con ojos azules y blancos y etcétera pero realmente la energía es lo más hermoso lo más hermoso que podemos conocer porque la información se tiene y el alma lo sabe y hay gente que pudo haber sido no sé producto de una violación pudo haber sido bueno porque ahora iban cosas de esperma antes eran cosas terribles las que podían ocurrir y no se sabía quién era el papá ni de dónde venía ni la historia sin embargo el niño la niña pudo haber nacido y de repente vive en un lugar a lo mejor de escasez pero la niña desde chiquita se siente como muy fina ¿no? sí habla de una manera muy intelectual muy todo ¿no? que viene ahí toda la memoria del ADN exacto entonces ahí podemos saber que claro que se sabe quién es el papá y energéticamente hablando no sabremos el nombre el apellido pero la energía sabe hay gente que sueña con ir de viaje a Italia a la India que su corazón le llama como un imán ¿no? ¿y por qué es? porque es ella su descendencia sí entonces la energía no es autista claro qué hermoso qué hermoso lo que estamos criticando oye Ceci y en la parte también ancestral tiene mucho que ver por ejemplo yo yo que llevo los apellidos de mi tía ¿no? mis apellidos originales son Barba Ramos pero yo soy Rueda Vásquez ¿no? por la documentación oficial y todo esto también eso digo no voy a tocar como el karma pero sí ancestralmente aunque venimos de la misma línea porque es mi propia familia pero me cortaron el apellido de papá documentando momentáneamente obviamente yo tiene siete años que yo yo trabe yo ya incluía a mi papá en muchas cosas y últimamente he estado escribiendo yo soy María Antonieta Barba Ramos porque estoy queriendo darle lugar a mi papá y también el apellido de mi mamá ¿no? a pesar de que eran Ramos Vásquez y mis tías Rueda Vásquez ¿no? yo creo que sí es muy importante porque es reconocerte que el origen de tu vida es tu mamá biológica y tu papá biológico y los apellidos de ellos dos eso es importantísimo es como yo veo que es como los artistas ¿no? tienen un nombre de pila pero tienen otro nombre en el escenario es lo mismo así lo veo como que yo sé que mi apellido original mi nombre original biológico es este pero ante el mundo por circunstancias de la vida es este yo no le veo gran tema a eso porque fuiste adoptada por tu misma familia conscientemente ahí no hay como tanto que buscarle digamos que tienes un papá de corazón sí en la parte genética en la parte biológica sí porque la mamá pues ancestralmente la traías en las venas porque era tu propia familia claro no creo que ahí sea como tanto no no es tan grave kármicamente sin embargo cuando no se conoce al papá ni se sabe el origen yo medito por ejemplo bueno yo tengo un papá original y todo pero yo le recomiendo a la gente que es bueno meditar invocar a todo su linaje a todo su linaje masculino por parte de papá a todo el linaje femenino por parte de papá para que se expresen y salga lo mejor de ellos y eso es bien bonito yo les decía un día en un curso que daba mucha risa pero es real decía yo bueno pedir por el linaje de mamá es bien fácil la mayor la mayoría de gente sabe de que vientre nació no todos pero sí la mayoría de papá no sabemos claro porque mamá pudo haber tenido una aventura dentro del matrimonio entonces esa parte que nos daban mucha risa ese tiempo yo les dije así es que de verdad hay que pedir por toda la línea genética de nuestro papá biológico puedes decir el nombre pero menciona que es por toda la línea genética del papá biológico qué bonito eso es algo nuevo que me estás enseñando gracias justo sí efectivamente y lo que acabas de decir no sabemos si la mamá como dices tuvo una aventura o no sé por muchas lo que sea lo que sea pero justo pedir y mencionar a la línea genética del papá biológico híjole hoy como que me hace así como que otro nuevo despertar y es hermoso porque también el karma por supuesto que siempre lo traemos o sea el karma es acción reacción no es otra cosa así como nosotros ahorita estamos generando un karma esta charla de hoy va a tener un efecto en los espachos un impacto en nosotras mismas tiene un impacto ya hay un karma ya estamos generando algo ya lanzamos una información al universo y vamos a ver cómo se mueve y que esta parte del linaje masculino por parte de nuestros papás es poderoso ¿por qué? porque la energía masculina muy sabio ¿qué es la energía masculina? es como lo que da estructura ¿no? es el orden es como toda esa parte material si nosotros estamos como fluyendo bien con toda la energía masculina es más fácil nosotros organizarnos si nosotros fluimos súper bien con la energía femenina es mucho más fácil relacionarnos mejor en el amor en la parte social por eso tenemos esa dualidad y tenemos que hacer ese equilibrio yo sé que hay muchas personas que tuvieron un papá pues muy violento puede ser de cualquier forma psicológica física de cualquier forma pudo haber sido muy violento y ahí es cuando tenemos que hacer un gran trabajo para darnos cuenta que este padre seguramente tuvo una historia muy difícil y que está proyectando la violencia que vivió tener más compasión sí esa palabra compasión como me gusta y no estamos hablando de una compasión de lástima no estamos hablando de una compasión de ay de pues para que esté tan más tranquilo ¿no? para entonces llorar no es una compasión de amor claro totalmente de amor auténtica y por qué manejo esta distinción para que de verdad también comprendamos la palabra compasión anidada y aunada y unida a la palabra más hermosa de la vida que se llama amor ¿no? y la compasión viene del amor sí de un amor de un amor yo digo que es un amor sacro de un amor auténtico y genuino más no de de lástima o de para que te sientas bien te digo no es como de verdad estoy contigo mi amor mi corazón con tu corazón etcétera y fíjate que yo soy muy tiendo mucho a poner en mis grupos en las redes te abrazo con mi corazón llenito de amor porque simplemente esa frase para mí es compasiva así es porque estás abrazando desde el alma la compasión viene viene del espíritu es cuando yo tengo compasión por alguien te siento siento tu violencia porque me la estás proyectando pero también esa violencia es porque viviste algo muy duro y no sabes cómo sacarlo y en esa inconsciencia en la que estás no te das cuenta que me lastimas pero sé que lo que tuviste que ver el pasado no fue gratuito que no eres mala persona estás expresando lo que tienes dentro si yo puedo sentir y logro abrir esa conciencia de la compasión que es espiritual se convierte en amor y el amor es la fuerza más grande que existe en el universo totalmente porque el amor es la naturaleza de Dios que es cuando decimos Dios es todo y nadie puede contra Dios porque Dios es el amor y cuando tenemos ese amor por nuestros ancestros cuando no importa qué estoy viviendo hoy sino me doy cuenta que pudo haber sido algún ancestro que se está tratando de liberar de donde está de esa conciencia de disminuirse y yo me doy cuenta que puedo tener compasión por ellos y en vez de yo misma juzgarme o de yo misma juzgar a mamá de yo misma juzgar a quien sea puedo abrirme esa conciencia y puedo como nos dice Don Eves visualizarme en esa línea del tiempo en donde el aquí y el ahora es hoy pero ya fue ayer el aquí y el ahora es cada segundo es cada microsegundo y que yo quiero proyectar un futuro como el futuro se construye el futuro no es algo fortuito el futuro se construye así como un día aprendimos a caminar y un día hemos aprendido a hacer muchas cosas el futuro se va construyendo y si en ese futuro que voy construyendo también voy construyendo ancestros felices a una mamá feliz a una mamá dichosa a una mamá donde me pueda abrazar y me puede tener la libertad para dar un beso mi futuro se está construyendo de una manera amorosa de una manera más en plenitud y es ahí cuando creo que vale la pena todo esto claro y de una manera súper agradecida fíjate hijo ya estamos terminando el programa así yo creo que vamos a tener otra sesión porque tú público quieres conocer más de todos estos temas bueno yo te invito a que con acá abajo van a aparecer las redes de Ceci pero que te metas a la página de One es O-N-E es C-S-S Chantico así con C-H ahí vas a encontrar a muchos maestros espirituales pero ahí está 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 mi querida Ceci dando meditaciones hablándote de estos temas de verdad si quieres y totalmente totalmente para ti diseñado para ti entonces búscala y en Facebook también estás como Ceci Esquivel como Ceci Esquivel entonces bueno pues ahí tienes una persona que te va a proporcionar muchas cosas te vamos a poner todas sus redes pero también Ceci da cursos da digo yo he estado con ella en muchísimos cursos en Hacienda en la Luz en toda esta parte del despertar de conciencia ¿no? de los eventos que hay allá y que próximamente también vas a tener ya tu evento ¿no? sí ahora tú o sea es un grupo de maestros pero ahora han implementado incursionar individualmente porque tienen mucho que dar porque un ratito dentro de esos tres días se vuelve así como como un ratito entonces hoy generar algo individualmente para para ti bueno pues Ceci ya te hará la informe por cierto ¿cuándo va a ser tu evento? en agosto aún no tenemos la fecha definida qué día me parece que es la tercera semana de agosto y vamos a abordar mucho más sobre estos temas pero sobre todo vamos a darle oportunidad a las constelaciones familiares súper súper hermosísimo y que tres días se nos van a ir bueno te inspiro sí yo con ella he quemado mi carta de karmas una carta súper amorosa que hicimos y de verdad este que tengas a la mano seres humanos tan maravillosos que están ahí para compartirte todo lo que tú quieres saber y lo que quieres conocer lo que quieres trascender lo que quieres incorporar en tu camino de verdad no te lo pierdas así que aquí siempre vamos a estar promoviendo todo todo lo que hay yo por ejemplo y bueno yo también te quiero invitar el próximo mes de junio de 24 al 27 de 2022 a un evento que tenemos justo Ceci dado toda mi historia wow estoy desarrollando bueno ya está hecho un evento que se llama reencontrándote con tu maestro ancestral es solo para hombres únicamente y exclusiva para hombres en Hacienda La Luz entonces imagínate ir a trabajar todo eso tú como hombre como niño como adolescente como abuelito como hijo como papá como sobrino como tío como representante familiar masculino que vayas que vayas a trabajar contigo desde este lugar amoroso es que te invitamos a que vengas y también vas a encontrar toda la información en la descripción pero que vengas y te acerques porque estamos trabajando mucho porque cuando tú trabajas nosotros también trabajamos nunca dejamos de trabajar en toda esta parte del desarrollo humano espiritual y de sabiduría entonces pues yo esto lo estuve pensando por un par de años y a la hora que se lo comentó a mi hija me dijo vamos mamá de verdad hay que hacerlo porque yo quiero honrar a todos los hombres de mi vida y a todos los hombres del mundo y del universo que ya no están pero pero quiero honrarte a ti así es que ven y ven con nosotros te mando un abrazo un beso Ceci muchas gracias por estar conmigo por estar en este programa y va a haber muchos programas más vas a ver porque tu sabiduría tu maestría tu camino este yo digo gracias Dios por coincidir con personas como tú no esto es mío entonces de verdad siempre la vida la energía la diosidencia siempre nos marca un punto en donde es momento de que se se conozcan y se encuentren y sumen nos incronizan entonces nos incroniza entonces gracias a ti por estar aquí nos vemos el próximo programa con un nuevo invitado y estamos pues en en amor contigo gracias 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 nos vemos Tony Rueda ah te voy a pedir un favor porque no lo mencioné al principio te pido por favor que te suscribas a mi canal de YouTube aquí y ahora con Tony Rueda y que le piques a la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los programas y también que te inscribas al Spotify para que también también lo escuches ok te mando besos bendiciones y mucho amor y mucha luz gracias 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 gracias